hola hoy vamos a hablar de telegram como casi todo el mundo ya lo conoce no vamos a hablar de su versión para smartphone aunque está muy de actualidad y muchos ya lo ponen como el sustituto de whatsapp bueno en primer lugar os comento que el motivo de este vídeo es dar a conocer la aplicación de telegram para windows pues vamos a ver cómo la descargamos y su instalación primero vamos a google ponemos telegram for windows y veremos que los resultados aparece uno que nos dice telegram apps y su dirección es telegram.org barra apps hacemos clic ahí y nos llevará a la siguiente página con todas las versiones disponibles en el apartado donde dice un oficial que son las no oficiales haremos clic en telegram for windows que es la que nos interesa en este caso nos llevará a la siguiente pantalla la siguiente página donde nos avisa que se trata de una versión alfa y que la utilicemos bajo nuestra responsabilidad y más abajo hay un botón donde pone get le damos y comenzará la descarga veremos bueno en este caso estoy utilizando chrome nos sale la descarga abajo cuando se complete haremos doble clic y la ejecutamos vale daremos a siguiente en esta pantalla nos permite elegir la carpeta donde se va a instalar si queremos cambiarla la cambiamos si no pues next y pasamos a la siguiente pantalla vale en mi caso me dice que ya existe la carpeta bueno le voy a decir que que la suscriba la sobreescriba porque ya lo tenía instalado de antes y lo desinstalé pero la carpeta sigue estando vale pues siguiente esa pantalla que se ha abierto no nos aparecerá a vosotros nos dice si queremos crear un acceso directo aquí nos sale el resumen de las opciones que hemos seleccionado y damos a siguiente y a finalizar bueno ya lo tenemos instalado teníamos seleccionada la opción de que se ejecute entonces se nos ha abierto como podéis ver está en la pantalla inicial de telegram donde te da la bienvenida y te dice pues lo seguro que es y que es el más rápido del mundo bueno como en el teléfono nos pide nuestro número de teléfono para registrar el programa bueno registrarlo para saber que eres tú la persona que se está registrando lo metemos nos enviarán un sms al móvil con un código que tenemos que poner para terminar el registro en la aplicación metemos nuestro código y ya tenemos la aplicación como podemos ver es bastante sencilla vale aquí a la izquierda nos aparecerían nuestros contactos y las conversaciones que tengamos pendientes que hayamos iniciado en el móvil o en el ordenador indistintamente y bueno en este caso vamos a añadir un contacto para que veáis como quedaría pones el nombre el apellido si te interesa y el número de teléfono y le das a add contact vale pues me sale que está conectado decir que esta prueba que estoy haciendo es con mi mismo número de teléfono que es un fallo que tiene esta aplicación que te puedes escribir a ti mismo bueno su funcionamiento es bastante sencillo aunque está en inglés es un espacio para escribir el mensaje y el botón send de enviar envías como cualquier messenger o hangout funciona similar el botón de media que tenemos al lado donde se escribe el mensaje es por si queremos añadir un fichero que es una de las novedades en comparación con whatsapp que puedes introducir o enviar cualquier tipo de fichero este fichero tampoco te ocupa espacio en tu teléfono cuando lo ves y no lo descargas y solo lo visualizas se queda en la nube que otra de las utilidades que tiene esta aplicación en el ordenador es esta que si te han enviado vídeos o fotos y luego las quieres descargar en el ordenador pues no tienes que enchufar tu teléfono como vemos si lo cerramos te dice que se va a quedar funcionando como hacía messenger como hacen la mayoría de los mensajeros y lo tienes ahí en segundo plano que haces clic y puedes seguir utilizándolo bueno pues poco más podemos decir ya de esta aplicación espero que os haya gustado ya sabéis dar a me gusta y suscribiros si os interesan los vídeos que vamos publicando adiós 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 adiós